¿Qué sucede? Ser cristiano no es darse golpes de pecho Y es el tiempo de amar más y juzgar menos Jesucristo vino a darnos gran ejemplo ¿Qué sucede? Ser cristiano no es darse golpes de pecho Y es el tiempo de amar más y juzgar menos Jesucristo vino a darnos gran ejemplo Le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio Querían condenarla a aquellos fariseos Con estas palabras les dijo el maestro El que esté libre de picado Que arroje la primera piedra Todos se fueron humillados Nadie se animó a tirar Pues no podían con su conciencia Los que te acusan ya se fueron Y yo tampoco te condeno Vete pero no peques más Es tan grande el amor de Dios Pero muchos no lo entendemos Es tan grande el amor del Señor para con nosotros Que siendo pecadores Cristo murió por nosotros Y que suene inspiración cristiana Que sucede Apuntamos al hermano con el dedo Nos portamos como aquellos fariseos Como si nosotros fuéramos perfectos Murmuraron Dijeron por qué come con publicanos Para ellos lo que Jesús haciera malo Buscaban que fallara para juzgarlo Buscaban que fallara para juzgarlo Oyendo Jesús le responde No ocupan médico los sanos Él no vino a llamar a justos Vino por los pecadores Su misión era salvarlos Jesús quiere misericordia Jesús quiere misericordia Que demos la mano al hermano Con la misma vara que mires Algún día te medirán Como juzgas serás juzgado No ocupan juzgarlo PUL preço No ocupan juzgarlo